¿En qué sentido distribuyendo? En las obras. Hay polígonos de pobreza, son 200 colonias, a todas las colonias tenemos que dispersarles apoyos de obras, en este caso de pavimento, banquetas, cordones, agua, drenaje, parte social, estamos trabajando con todo el sistema educativo de infraestructura, estamos hablando de techumbres, estamos hablando de aulas, baños, bardas, equipamiento, en fin, eso lo estamos distribuyendo a como va llegando el recurso cada mes, ese nomás es un programa, que es el FIDMUN, lo que es el FIAI, estamos de alguna manera fortaleciendo y distribuyendo lo que sí puedo confirmar y anunciarle a la gente de Matamoros que colonia que vaya, colonia que va a tener más apoyos, le va a llegar más pavimento, le va a llegar más beneficios y no como sucedía antes, por ejemplo, acabo de ir a unas colonias que tienen, una colonia tenía 20 años y nomás tenía una calle pavimentada en 20 años, pues eso es irresponsable, eso no es darle en un estado de reciprocidad, porque es una obligación de los que gobernamos, beneficios dado de que la gente paga, paga contribuciones y la obligación que nosotros tenemos es precisamente atenuarles y darles beneficios sociales, ¿verdad? Ahorita en mi gobierno no va a suceder eso, al contrario, me voy a comprometer, así como te estoy comentando, esa colonia, vamos a llevar más pavimento y más beneficios, agua, drenaje y vamos en busca de cerrar los circuitos, que es un circuito, es una entrada y una salida de una colonia y eso es lo que vamos a ir en busca, que es una obligación que tenemos como gobierno. ¿Cuándo se va a invertir en todo eso? Son 96 millones que nos autorizaron de un programa de Fismul y bueno, ahorita lo estamos aplicando ya, eso termina hasta diciembre, pero estamos en espera que lleguen los demás programas, cuestión de Fortasec, estoy hablando también de un programa de Hábitat, en fin, son como cerca de seis programas que estamos esperando que lleguen recursos. ¿Renuncias a Hábitat? ¿Mande? ¿Le renuncias? No, por eso les estoy comentando que vayan a las áreas, ya sea ayuntamiento o recursos humanos, a ver si ya algún aspirante ya renunció, ¿verdad? Muy bien amigos, ya le escucharon la declaración del alcalde de Matamoros, Mario López Hernández.